1. ¿Me repites la pregunta? ¿Qué me va a hacer? ¿Una regresión o una hipnosis? Pues vamos a ver. Primero empecemos por explicar qué es una hipnosis y después qué es una regresión. Una hipnosis es llevarte a un estado de relajación donde puedes recordar cosas. ¿Y qué es una regresión? Es recordar. Es regresar al momento en que algo te traumatizó, al origen de... Ningún médico, ninguno, sea hipnólogo o no hipnólogo, no te puede tratar sino que hace una regresión al origen de tu dolor en la pierna. Al origen de tu dolor de cabeza. ¿En qué momento se originó? ¿Ustedes de cuánto se acoja? ¿Me hago entender? O sea, para poder el médico tomar una decisión, si te opera aquí o en la pierna, él necesita saber dónde te duele. O sea, vuelve al momento en el que estaba sintiendo el dolor y dime dónde era. Eso es una regresión. Es volver a... Pero si tú me preguntas... No, es que no es una regresión a mi vida actual. Es una regresión a mis vidas pasadas. Igual, funciona igualito. Porque este sistema cómo funciona es... Ayúdame a buscar este lapicero que se me perdió. O este marcador. Se me perdió el marcador. Todo este salón se llama vida actual. Entonces, yo te digo, ayúdame a buscar el marcador. ¿Qué es lo primero que ella me dice? ¿Y dónde te perdió? Porque... Si tú pierdes tiempo aquí... Y a las dos horas me dice, Aurelio, que raro, no puedo encontrar tu marcador. ¿Y dónde tú crees que te perdió? No, en el estadio esta mañana que está en fútbol. Ah, para que no me dijo antes. Y vamos al estadio y lo buscamos allá. Entonces, si las cosas no se encuentran en la vida actual, ya vamos a vidas pasadas, que está al otro lado de esa puerta, a buscarlas. Pero yo no puedo buscar el marcador en vidas pasadas sabiendo que se me perdió Joaquín. ¿Para qué me voy a las escalas? ¿Para qué me voy a la portería? Entonces, lo que se busca con una terapia es regresar al origen de... ¿Y quién sabe dónde está el origen? Tu inconsciente. Tu inconsciente sabe si está en la vida actual o está en una supuesta vida pasada. No soy yo. ¿Una adicción tiene origen a algo? Por ejemplo, un cigarrillo, alcohol... ¿Se recurre a eso por una razón específica? Por un trauma que no haya tenido potencial. Cada persona en su ser interno tiene cuál es el origen de su adicción. Un ejemplo, el señor que salió ahorita, porque casualmente todas las cuatro personas fueron por adicción. Fumo desde los 17 años. ¿Y cómo empecé a fumar? Mi abuelita me decía, mijito, vayá y enciéndame el cigarrillo. Entonces, ahí empezó. Ese es el origen de... Entonces, en él no fue por tristeza, en él no fue por soledad, en él no fue por un trauma. En él fue porque la abuelita lo fue metiendo en eso. Cada persona es distinta. ¿Por qué no? ¿Tú sabes en tu ser interno por qué comenzaste a fumar? Si era porque la... Porque yo tenía un novio y él fumaba. Ah, bueno. Ya sabes el origen. Entonces, no te lo tengo que decir yo, tú sabes. Pues ahora recordando, mire. Ahora, por la historia que usted me dice, yo recuerdo ese episodio. Pero así, esperaba en que yo no iba a salir. Ah, bueno, qué rico que ya lo recordaste y me decía hipnosis. Entonces, sí, ¿verdad? Esa fue pronto la causa. La consecuencia que se dio. Y si no para, le van a regalar, porque la colombiana de tabaco está regalando a los que son buenos clientes, buenos consumidores de la colombiana, le está regalando al final de sus días un hermoso tanque de oxígeno, del color que quieran escoger, seis mangueras de... seis metros de manguera plástica y una nariguera. Lo está encimando como combo, porque ya como se acostumbra por puntos, uno compra el éxito por puntos, Carrefour por puntos, la colombiana también está dando puntos por cada cajetilla. Y premios adicionales. O la pijama esa de... No se engane. Eso. Pero, viste, depende de hoy parar eso y decir, no, esos puntos no me interesan, bótenlos. No voy a reclamar el tanque. La excusa de uno fumadito es, de alguna cosa me voy a morir. Muchos no fumaban y se murieron. Ahí la tiene, véala. De algo nos hemos de morir. Y hace doce años se murió. ¿Quién? Mi esposa. ¿Quién era? De fumar. Y eso era lo que ella me decía cuando ella le decía, mona, no fumes. Y los hijos le decían, mamá, no fume. De algo nos hemos de morir. Hace doce años murió. Y ya saben de qué. ¿Y no se iba a morir de eso? Ah, no. Eso no lo sabe si no es el universo. Mucha gente muere cáncer y nunca fumó. Por eso. Yo no sé si todas esas excusas que me estás dando tú es porque realmente no quieres dejar de fumar. No, es porque uno como fumador a alguien le dice, déjame, no fume, no fume, no fume, no fume. Eso es lo que uno... Porque en esto es básico. Para el éxito que la persona llegue con la decisión de dejarlo. Si no llega con la decisión de dejarlo, si no está muy segura, pocón, pocón. No, no. No, 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 sí. No me está de acuerdo. Bueno, seis. Tres culpas no hay. Resentimientos. Rencor, nada de eso. ¿La relación con tu papá fue buena o mala? Es. El vuelo. ¿Con tu mamá? No, con tu mamá. Pero no tengo como rayos con ellos, incluso ellos bien con mi hija. No. Listo. ¿Complejos? Que me hayan marcado los... Pues como que yo diga, ay, por tal cosa, por tal otra. Ah, bueno. Por ejemplo, yo tengo un hijo que el papá fue muy rígido con él. Y él se coloca la correa. Y cuando se quita la correa, recuerda inmediatamente que ese sonido... El papá... El papá... Y él siempre que se quita la correa, dice, ay, me acuerdo de mi papá como me pegaba. Ese necesita ayudarle a votar eso. Y tras de ese mucho más. Pero yo decir como yo, yo, yo decir algo así como que recuerde pues como tan traumático. Por eso le digo, no recuerdo. Es como eso. Ah, bueno. Más preguntas. Más dudas. Cierra los ojos. Ya sabes que en ningún momento vas a quedar inconsciente. No te vas a privar. No te vas a ir para ninguna parte. Simplemente cuando a tu mente lleguen ideas, sensaciones, pensamientos, me los vas diciendo. Lo que sea. Porque tu mente inconsciente a veces utiliza metáforas para expresar lo que quiere decir. Vamos a comenzar con algo que en medicina se llama hiperventilación. Es una técnica de respirar para aumentar el volumen de aire en los pulmones. Y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a la sangre. A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno. Y comience a circular de esa manera por tu cerebro. Gradualmente comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. Algunas personas sienten como si empezaran a dar vueltas. O se fuesen poniendo pesadas, pesadas. O muy livianas. Porque la hiperoxigenación se manifiesta diferente en las personas. El oxígeno que va a llegar a tu cerebro hará que se potencien funciones y recuerdes eventos que tenías olvidados. O revivas tristezas, emociones. Lo que suceda será motivado por tu respiración. En la indicación que te daré, no importa que yo me adelante o atrase. Lleva tu ritmo, aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento. A la primera vez, aspira el aire lentamente. Poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenado, dejas el aire y un momento. Mientras cuentas mentalmente uno, uno. Y lo liberas lentamente. A la segunda vez. Vuelves y tomas aire lentamente. Poco a poco llenas tus pulmones. Y lo retienes tres. Uno, dos, tres. Y lo liberas lentamente. A la cuarta vez. Vuelves y tomas aire lentamente. Y lo retienes cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y lo liberas lentamente. A la quinta vez. Tomas más aire. Y lo retienes cinco. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Y lo liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración. Y dejar que siga siendo lenta. Pausada y tranquila. Con cada respiración. Con cada respiración. Siente esa sensación más profunda. Más profunda. Puedes recordar o sentir ese momento triste. Vivencialo. Vivencialo. Si estabas sola o con alguien. Si estabas sola o con alguien. Vivencialo. 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 Ahora voy a contar hacia abajo de cinco a uno. Con cada número. Esa sensación que estás sintiendo te lleva más profunda. Al llegar a uno. Al llegar a uno. Tocaré tu frente. Y estarás muy profunda. en esa sensación cinco baja baja más más profunda cuatro baja baja más más profunda tres dos uno profunda profunda más profunda ese recuerdo vivencial siempre más profunda y vas cada vez más profunda más profunda lo que estaba sintiendo siente vivencia vuelve a ese momento que estás recordando maravilloso ahora que tu mente esté en blanco quiero que pienses en lo que haces en un día normal desde el momento en que te levantas en la mañana y me lo vas contando me levanto y me lo vas contando nos vemos en el próximo video te levantas y quedas ¿qué haces? arriba ¿la repites? ayudo a la señora de la casa levanto a mi mamá levanto a mi mamá ayudo a darle los medicamentos ayudo a darle los medicamentos estoy pendiente de ella estoy pendiente de ella vas muy bien ahora voy a contar de uno a cinco y quiero que me cuentes algo de tu vida cualquier cosa lo que venga a tu mente triste o alegre uno dos tres cuatro algo en tu vida cinco cualquier cosa no la analices todo es como normal no repites todo es como normal ay yo fue en ningún momento fue que me escuchaste mal en ningún momento dije que me dijera nada normal no pues como algo significativo tampoco dije que me dijeras algo que fuera significativo dije cualquier cosa en tu vida y te dije no analices y estás analizando entonces te repito la pregunta dime una cosa normal que no sea significativa en tu vida como la misma rutina estás analizando entonces te repito la pregunta dime una cosa en tu vida que sea de la misma rutina y que no sea significativa tú sabes lo que es rutina yo no lo sé yo no vivo contigo pero quiero que me la digas pero no la analices es lo que venga a tu mente y yo sé que la estás pensando porque hay algo que llama el lenguaje corporal el cuerpo vibra a la par de los pensamientos y hay una parte en tu cuerpo la mano izquierda el dedo pulgar que vibra al unísono de tus pensamientos entonces yo mirando tu dedo me doy cuenta de que estás pensando y que no estás diciendo voy a contar de una cinco y me dice lo que en ese momento estás pensando lo que sea rutinario y no significativo uno dos tres cuatro cinco y cada que piensas tu dedo pulgar de la mano izquierda se mueve es que me veo en la casa me veo en la casa me veo en la casa en la sala en la habitación en la sala en la habitación salgo entro salgo entro pero si es como lo mismo por eso tú sabes que es lo mismo pero tú sabes que yo no vivo contigo entro voy a mi pieza voy a mi pieza estoy con mi mamá estoy con mi mamá me pregunto cómo se siente me preocupa cómo se siente de mal que no pueda hablar que no pueda sentir que no pueda caminar que yo no le pueda entender lo que me dice que ella se anirve cuando yo no le entiendo eso me aflige eso me aflige mi papá preocupado por ella a veces siente impaciencia pero a veces como que como que recapacita y como que es como eso si esa niña interior que hay en ti quiere llorar déjala que llore no la reprimas lo que esa niña quiera sentir yo sé que ella sufre mucho así ella sufre mucho así es muy demandante de cariño de atención es muy demandante de cariño de atención y eso como que a veces a uno lo desespera eso me desespera al ver que nada que lo que uno hace le satisface nada lo que uno hace le satisface ahora vamos a ir a vidas profundas vidas pasadas tuyas tú eres espíritu y como espíritu no tienes fronteras ni de espacio ni de tiempo vamos a ir a buscar una vida pasada tuya en la que haya sido hombre o mujer y hayas tenido una vida igual o parecida a la de tu mamá no hay límites no hay fronteras tú eres espíritu voy a contar guarde una cinco y tu espíritu te lleva muy profunda a esa vida en la que fuiste hombre o mujer y estuviste también en alguna enfermedad o en una situación parecida a la de tu mamá uno profunda no hay fronteras de espacio ni de tiempo tú eres espíritu dos más profunda otra vida otra gente otro lugar tres más más profunda sigue bajando cuatro profunda cinco encuéntrala un Eso es llegar a tu mente. De día o de noche, no analices nada, déjalo que fluya, eso que llega a tu mente. Dime eso que estás imaginando. No veo nada. No lo vas a ver porque tienes los ojos cerrados y a mí me pasa lo mismo cuando los cierro. No llega a tus pensamientos. Estoy como entre oscuro y claro. Estoy entre oscuro y claro. Ni muy oscuro ni muy claro. Término medio, 50%. Se me oscureció. Se me oscureció. Como todo gris. Todo gris. Pero estoy ahí. Estoy ahí. No me llega nada. Estoy como en un manto gris. Estoy como en un manto gris. Y ahí en ese manto gris te llega la sensación de que eres hombre o mujer. Eso llega a tu mente. Lo primero que aparece en tu mente. Hombre o mujer. Tengo una nube en los ojos. ¿Tengo qué? Una nube en los ojos. Tengo una nube en los ojos. No va, no va. Permanezco así. Permanezco así. Permanezco así. Esperemos a que llueva para que se quite esa nube que tienes frente a los ojos. Adelántate un poco a ver qué sucede. Trato de buscar. Trato de mirar a todos lados. Es que estás mirando y no vas a ver porque tienes los ojos cerrados. No. Son pensamientos. Eso llega a tu mente. Llegan como sensaciones. Ahora voy a contar de 1 a 5. Al llegar a 5 tocaré tu frente a ver qué aparece. 1, 2, a ver qué aparece. 3, 4, 5. ¿Te estás imaginando? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 7, 8, 10. 7, 11, 9, 10. eso que estás pensando dímelo esos son pensamientos que no me llega nada quiero recordar quiero decir algo pero no ya entonces esperemos los yogas demoran meses entrenando para poner la mente en blanco haciendo meditación y lo logran pero después de mucho entrenamiento y no logran tampoco tener la mente en blanco mucho rato porque es muy difícil porque la mente es como una muchachita inquieta brinca para acá, brinca para allá, piensa una cosa piensa en un momento triste o piensa en Gildardo o piensa en la niñez o piensa en un cansancio así es la mente es una muchachita inquieta pues esperemos a ver cuánto tiempo logras tener tu mente en blanco sin pensar nada lo único que siento es un dolor del cuello ajá, un dolor en el cuello es como lo único que siento así como un cansancio en la cabeza esperemos a que dentro de un momento llegan pensamientos a tu mente en blanco pero mientras tanto para que se relaje tu mente en blanco no pienses no pienses en Gildardo que ni siquiera pase por tu mente no pienses que tuviste disgustos con él nada, nada en blanco no pienses que eso te pone triste ni te da rabia no, nada y después de un rato a ver si te llega a tu mente algún pensamiento como en un túnel estoy en un túnel ahí grande observa como son las paredes del túnel como negras como oscuras son oscuras son oscuras son de piedra no, como de barro son como de barro no paso de ahí ajá ahí en ese túnel tiene la sensación de que eres hombre o mujer no es que te veas es una sensación no 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 identifico no lo identifico por lo menos tiene la sensación de que eres joven o vieja es lo primero que llega a la mente como es la misma edad que estoy la misma edad que estoy o sea que joven no paso de ese túnel no paso de ese túnel esperemos a ver que más llega a tu mente tu mente es como una muchachita inquieta ella piensa una cosa piensa lo otro o piensa en Gildardo o piensa en tu mamá pero algo piensa o cuando estabas de novia o cuando te ibas a casar o en uno de tus hijos si algún pensamiento llega a tu mente me lo dices pienso en mi hijo pienso en mi hija hijo hijo y que estas pensando ay que es muy muy inestable es muy inestable pienso en una cosa mañana pienso en otra no se concentra no se concentra como en lo que hace no se concentra no se concentra no se concentra ahora voy a contar de 1 a 5 a ver a que otro momento te lleva a tu mente haz muy bien 1 puede ser otro momento triste 2 3 4 5 6 8 9 10 10 11 11 12 12 13 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 18 18 18 18 18 19 19 20 20 19 19 21 22 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 22 22 19 20 22 23 24 25 Ahora, como es tu paisaje, tú te puedes colocar allí como quieras. Niña. Niña. Una niña. Observa cómo estás vestida y me lo dices. Como de blanco. De blanco. Pero no hay nadie conmigo. Ay, ¿para qué? Con esos pájaros rojos y amarillos tenemos. Y el viento también. Y el agua. ¿Qué más necesitamos si tenemos alrededor a toda la naturaleza para nosotros? No hay corriente de aire. Puedes ponerle. Es tu paisaje. ¿Te gusta la corriente de aire? Colócale. Una corriente de aire que acarice tu rostro. Que agite tus cabellos. Que mueva tu vestido. Ya se la colocaste. Mira cómo te está quedando bonito ese paisaje. Ahora, observa si te ves feliz. Sí. Sí, estoy feliz. Entonces disfruta esa felicidad. Disfruta ese paisaje que es todo tuyo. Mira qué sensación de libertad la que tienes. Puedes caminar hacia donde está la cascada. Estoy sentada. Estoy sentada ahí, ahí sentada, mirando el agua. Ajá. Mirando que corre el agua. Ajá. Y eso me da como una paz. Ahora que estás sintiendo esa paz ahí sentada viendo correr el agua, puedes dejar correr también tu imaginación. Así como corre el agua ahí en ese arroyuelo. Deja tu cuerpo de niña ahí sentado. Pero deja que tu imaginación de niña se vaya a volar. Como los pájaros rojos y amarillos. Déjala volar. A otros mundos mágicos. A otros paisajes. Déjala volar. ¿Ya lo hiciste? Sí. Me vas contando ese mundo mágico a donde llevaste a volar tu imaginación. Sí. Estoy en el aire. Estoy en el aire. Como suspendida de algo. Suspendida de algo. ¿Y te agrada estar ahí suspendida? Sí. Me agrada. Entonces disfruta que estás ahí suspendida en ese aire. Siente esa paz, siente esa felicidad, siente esa alegría allí en ese aire. Y aprovechando que estás allí en esa paz, en esa tranquilidad, en ese aire. Relaja todo el estrés. Todo el cansancio muscular de ese cuerpo de Margarita que está en el sillón. Relájalo. 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 Libera. Libera lo del estrés. Ahora que tú estás llena de ese amor, llena de esa paz, allí flotando en el aire. Libera todo el cansancio. No dejes ninguno. No dejes nada. Libera todo el estrés. Relaja los músculos. Relaja los músculos de ese cuerpo que está en el sillón. ¿Ya lo hiciste? Ahora que ya hiciste eso, Recuerda que estás en un mundo mágico que tú creaste. Es tuyo. Puedes seguir allí colgada en el aire o vas a otro momento. Es tu mundo mágico. Puedes ir al reino de la fantasía y de la alegría. O puedes ir al mundo de la felicidad. Puedes ir al mundo de la alegría y disfruta allí ese momento, esa alegría, esa felicidad, esa paz. Y me vas diciendo lo que estás haciendo. Y me vas diciendo lo que estás haciendo. Nuevamente me encasillé. Recuerda que es tu mundo, es tu paisaje. Tú puedes salir de las casillas, cuando quieras. Es que es tuyo. ¿Te agradezco estar ahí encasillada? No veo salida. Pues hazla. Recuerda que es un paisaje mágico. Tú la puedes crear o redonda o cuadrada. ¿Ya la hiciste? ¿Qué es tu paisaje? Tú lo puedes hacer como quieras. Es mágico. Tú lo cambias con el pensamiento. ¿Ya le hiciste salida? Porque si no le quieres hacer salida, le puedes poner barrotes. Que se ven muy bonitos para un encasillamiento. Le puedes poner barrotes largos. Le puedes poner una puerta con candado. Si es que te agradezco estar ahí encasillada. ¿Qué le pusiste? Un barrotes. Le puse barrotes. Barrotes negros. Negros. Porque también los puedes pintar de colores. Es que es tu celda. Pero si te gustan negros, dejas los negros. Y esa celda es grande o es pequeña. Esa celda es grande o es pequeña. ¿Te sientes bien allí? No mucho, o sea que poquito si, porque cuando uno le dice no mucho, es porque algo si se siente bien allí. Ahora, observa si quieres permanecer mucho tiempo en esa celda, recuerda que cuando quieras salir lo puedes hacer porque ese paisaje es mágico. Y con tu pensamiento tú puedes tumbar los barrotos. Recuerda que con tu pensamiento los pusiste y negros. Igual, con tus pensamientos los puedes transformar en rosas. Con tus pensamientos los puedes transformar en luz. Gracias. 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 ¿Te transformaste en algo? ¿O siguen todavía barrotes negros? Siguaín. Siguaín. ¿Y tú quieres salir de ahí? Como si fuera un animal ahí metido. Ajá, me siento como un animal ahí metido. Pero hay animales que quieren salir de donde están metidos. ¿Es que no pueden? ¿Están en un escenario mágico? Sí. Perfectamente pueden salir. Es que es mágico. Mientras estás allí en esa jaula, yo te voy a leer algo. Permanece ahí en el video. No puedo quedar ahí, es que me he visto. Sí. Gracias. 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 La felicidad es mía, murmuró. Toda la noche pasaré sacando monedas y mañana se derrita. Mañana echaré la bolsa al agua y desde entonces podré vivir cómodamente con todas las monedas que he acumulado. Pero llegada la mañana cambió de parecer. Si quiero tener el doble de lo que ahora tengo, bastará con tener un día más la bolsa y sacar las monedas que pueda. Y también pasó aquel segundo día extrayendo monedas. Al día siguiente hizo lo mismo y al otro lo mismo. No podía decidirse a dejar la bolsa mágica. En esto sintió hambre y entonces recordó que sólo disponía de alguno que otro pedazo de pan negro, como barrotes negros. Ir a comprar otra cosa era imposible porque en el momento de gastar alguna moneda se convertirían todas en piedras. Hubiera querido comer, pero de ningún modo quería separarse de su bolsa. Comió pues la desgraciada de aquel pan negro y duro como barroques. Luego continuó sacando oro. Ni aún por las noches descansaba. Pasó de esta manera una semana, un mes, un año. ¿Quién se hubiera contentado con cierta cantidad? La mujer del cuento hace una vida de bendita. Ha olvidado que un día deseó vivir para su placer y el de sus semejantes. De vez en cuando se aproxima al río para bajar la bolsa al agua, pero se arrepiente y se rechida. Hoy está vieja y amarillenta como su oro, pero no quiere cesar en su tarea. Y así, pobre, ha de morir, echada en un colchón de paja con la bolsa entre las manos. Hay quienes se lamentan de su situación, pero no hacen esfuerzo por cambiarla, porque se han acostumbrado a vivir así, en una celda pequeña con barroques negros. Disfrutan haciendo el papel de víctimas, convencidas de que son incapaces o de que nadie las quiere. Prefieren vivir de la lástima. Se lamentan de su soledad, de que nadie las ayuda, de que tienen que vivir pendientes de su madre, pero no aceptan la visita o la compañía de nadie. De vez en cuando, también van donde algún terapeuta y quieren arrojar la bolsa al río. Quieren cambiar, pero en el camino se arrepienten y se retiran. Así como el avaro acumula dinero por el placer de poseerlo y hasta puede recurrir a la mentalidad sin necesidad, también hay quienes acumulan pretextos para sufrir, manipulan a otros haciendo el papel de víctimas, se aprovechan de una enfermedad o lesión para inspirar compasión y no buscan la manera de sanarse. Aunque tienen los medios, no los aprovechan. Estás en un escenario mágico, perfectamente puedes cambiar todo lo que quieras, es magia. Y te sigues empeñando en permanecer como un animal en esa jaula de barrotes negros. Ni tu hermana, ni tu cuñado, ni yo, te podemos hacer cambiar de parecer. Solo tú tienes el poder mágico de cambiarlo. ¿Sigue todavía en la jaula? ¿Sigue todavía en la jaula? Sigo volando. Sigo volando. Ay, como una libélula. Soy una libélula. Blanca, transparente. Blanca, transparente. Y como libélula, ¿te sientes bien? Bien. Entonces quiero que coloques esa libélula en el corazón de una niña. Ahí la veo, ahí está. ¿Ah? Ella está ahí todavía. ¿Ella está ahí? Esa niña está sentada ahí todavía, a la orilla del río. Ajá. Pues quiero que coloques esa libélula en el corazón de esa niña. Esa niña se llama Margarita. Y es como una flor, una margarita. Colócale esa libélula en el corazón. Para que ese corazón hoy empiece a volar de alegría. Libre. ¿Ya le colocaste ahí la libélula? Ajá. Pues voy a probar cómo quedó. Quiero hablar con la niña. Margarita, ¿tú también quieres volar? Sí. Pues eres una libélula mágica, abuela. Disfruta de la libertad. Ahora quiero que vayamos al reino mágico donde hacen los cuentos. Y quiero que vayamos a donde hacen el cuento de Aladino. Allá donde está el genio. ¿En la lámpara de Aladino? Ajá. Sí. Quiero que vayas hasta allá. ¿Ya estás ahí? Ahora voy a brotar la lámpara porque quiero hablar con el genio. Quiero que le preguntes ¿Qué le pasaba a Margarita la de la vida real? Entonces voy a sobar la lámpara. Genio, ¿me puedes decir que tenía triste a Margarita la de la vida real? Tú que todo lo sabes, dímelo. ¿Qué le pasaba a Margarita la de la vida real? ¿A Margarita le gustaba encasillarse? Eso no es bueno. ¿Ah? Eso no es bueno. Eso no es bueno. Yo estoy de acuerdo con que eso no es bueno. Pero a la Margarita de la vida real le gustaba. Entonces, ¿para qué lo hacía? ¿Para qué se encasillaba? No sé. Tú eres genio. Tú lo sabes. Tú eres el genio de la lámpara. ¿Qué podemos hacer para liberarla de eso? ¿Qué podemos hacer para liberarla de eso? No hay respuesta. Entonces, ¿qué genio me conseguí yo? ¿Con genios así? Entonces, ¿para qué más? Un genio que no concede deseos. No es la lámpara que me consiguió. Es chiviada. Es china. Esa no es la original. El genio original concede deseos. Por eso se hizo tan amigo de Alaguino. Quiero que vayas a donde está la lámpara original. No las piratas. ¿Ya estás ahí? Veo la lámpara. ¿Aladino no sé? No, no importa. A mí me interesa hablarles con el genio. No con Aladino. Mira si es la lámpara original. La veo dorada. Pero vamos a asobarse el original. ¿Salió el genio? Es que esa lámpara está sobre... No se burla. No. ¿Está sobre qué? ¿Qué tiene que esté sobre qué? Si es una lámpara y si es la de Aladino original. Está sobre algo negro. Unos carbones. Ajá. Entonces esa no es la original. busca la lámpara original. Busca la lámpara original. Yo voy a preguntar algo. Yo voy a preguntar algo. ¿Gildardo estás ahí? Sí. ¿Estás con Margarita? Sí. ¿Eres tú el que le está haciendo eso? ¿Eres tú el que la está encasillando? ¿Eres tú el que la está encasillando? ¿Estás con Margarita? ¿Estás con Margarita? ¿No estás con ella? Sí. ¿Habéis causado en ella algún dolor, alguna tristeza? Sí. ¿Sí? ¿Y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? Sí. Pues háblale que ella te esté escuchando espiritualmente. Dile que te perdone. ¿Ya se lo dijiste? Déjame con ella. Yo le pregunto si te perdona. Margarita, ¿le perdonas eso? Entonces, entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. ¿Me dices cuándo lo retiro? Bien, vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca paz, coloca perdón, coloca luz, alegría. Y déjame otra vez con Gildardo. Gildardo, ¿qué más quieres tú que Margarita te perdone hoy? Todo lo que le hizo sufrir. ¿Y ella sabe qué? Ella sabe qué. Bien, déjame un momento con ella. Margarita, que si le perdonas a Gildardo eso que te está diciendo. Sí, claro. Entonces, entrégame ese sentimiento y yo me lo llevo. Me dices cuándo lo retiro. Vámonos, 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 vámonos fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas. Coloca esa niña con corazón de libélula. Coloca cuando estaba jugando con la primera muñeca. Coloca ese paisaje con flores, pasto verde, pájaros amarillos y rojos. Una cascada. Y déjame otra vez con Gildardo. Gildardo, ¿qué más quieres tú que Margarita te perdone hoy? No está. No, no está. O sea, que ya se fue. Pero qué rico que ya lo perdonaste. Ya puedes seguir otra vez allí en tu reino mágico, cambiando todo eso que querías cambiar. Incluso el cigarrillo. Allí en ese reino mágico puedes transformar los cigarrillos en vasos con agua. Puedes transformar los cigarrillos en rosas. Puedes transformar ese humo en un bálsamo maravilloso, mágico, de alivio. Lo que tú quieras. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a decir? Sigo en la oscuridad. Sigo en la oscuridad. ¿Te agrada esa oscuridad? No. ¿Quieres salir de ella? Sí. Busca ver si hay alguna luz ahí cerca. Y si no la hay, enciéndela. Enciende la luz de tu corazón. O si no, recuerda a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy luz. ¿Lo quieres colocar a Él? Colócalo. Él te prometió que era luz. ¿Ya lo colocaste? Entonces, ahora sí. Vuelve a imaginar ese paisaje con flores, pasto verde, agua, cascada, pájaros, rojos y amarillos que tanto te gusta. Y te puedes sentar allí en esa piedra, a ver pasar el agua. ¿Ya lo estás haciendo? Siente ese aroma de las flores, siente ese aire fresco, cómo acaricia tu rostro, siente ese oxígeno, cómo entran tus pulmones. ¿Ya lo estás haciendo? Ahora te voy a poner junto a tu nariz lo que antes, anteriormente entraba a tus pulmones. ¡Huélelo! Eso es lo que antes entraba. ¡Huélelo! Mira qué cosa tan asquerosa. ¡Huélelo! ¡Asqueroso! Eso es lo que antes entraba a tus pulmones. Antes. Porque ya eso cambió hoy. ¡Asqueroso! ¡Terrible! ¡Terrible! Afortunadamente ya eso terminó. Porque hoy sales a la luz, hoy sales a la libertad, hoy sales a la alegría, hoy sales al positivismo. Hoy esos barrotes negros se van a transformar en luz, en flores, en pájaros. Y tienes allí al maestro que te va a ayudar. A Jesús. Yo te voy a hacer una pregunta. Si hubieras vivido en la época de Jesús, ¿le hubieses ayudado de alguna manera cuando él iba al Calvario? ¿Le hubieses dado agua? ¿Le hubieses ayudado a limpiar sus heridas? ¿O le hubieses ayudado a cargar la cruz? ¿Le hubieses limpiado el sudor de la frente? Claro que sí. Pues te voy a decir algo. En la vida actual, él hay veces que se disfraza, para que no lo reconozcan tan fácil. Él ya no llega con una cruz caminando por la calle, así cualquiera lo identifica. Cualquiera lo reconoce. No, él se disfraza. A veces se disfraza de mendigo. A veces se disfraza de un leproso. A veces se disfraza de una mamá intolerante. Tiene más disfraces que el Halloween. ¿Qué debo hacer? La respuesta la tienes tú, porque si te la doy yo ya no es gracia. Si yo te digo que tienes que hacer, no es gracia. Tiene que ser que nazca de ese corazón de libélula. De ese corazón transparente. Diáfano. A Jesús le hicieron la misma pregunta en la última cena. ¿Seré yo, Señor? ¿Tú qué crees que él contestó? Se quedó callado. También le hicieron esa pregunta. ¿Qué debo hacer? Y él se quedó callado. Porque la respuesta tiene que salir de cada uno. Observa si en tu hogar, en tu casa, lo tienes a él disfrazado. Y observa quién puede ser. ¿Mi mamá? Pues yo creo que vas por buen camino. Estás caliente, caliente. Como decíamos en el juego de niños. Te quemaste. La debo ahí sentada, ahí en la silla. Ajá. Con muchos nervios. Ajá. Porque es que ella sube mucho. No te imaginas lo que sufrió Jesús clavado en esa cruz. Ay. Ella se nervia mucho. Mucho, mucho nervios. Ajá. Jesús tenía tantos nervios ahí en el huerto de los olivos. Que cuenta la historia que sudo hasta gotas de sangre de los nervios que tenía. Y mi papá está a un lado. Ajá. Y él la consuela, pero él no. Ella demanda más y más y más demanda. Pregúntale al maestro, ahora que lo tiene ahí en tu corazón. ¿Qué debe hacer, señor? ¿Qué debe hacer, señor? Todavía está en pie, está en firme, lo que dijiste de que estaría dispuesta a ayudar a Jesús. ¿Qué debe hacer, señor? Pues ahí tienes. Tu silicio. Ahí tienes tu cruz. No es tan grande como la de Jesús, ni tan pesada. Pero funciona como cruz. Vamos a mirar cuál es la causa de ese dolor. Tu mente tiene la respuesta. Voy a contar de una a tres y pondré mi mano ahí en el cuello. Al colocar mi mano, a tu mente va a llegar un recuerdo, una sensación que está relacionado con ese dolor. Uno. Estoy acercando mi mano a tu cuello. Dos. Al tocarlo, en tu mente aparecerá un recuerdo, una sensación relacionado con ese dolor. Ya. ¿Qué vino a tu mente? Pregúntale al maestro que si él permite que yo me lleve ya ese dolor. Maestro, ¿permites que se lleve en este dolor? ¿Autorizó? Sí. Entonces voy a llevarme ese dolor. No lo necesitas. Contaré de uno a tres. Con cada número iré pasando mi mano por tu cuello. Al llegar a tres daré un golpe aquí en el hombro y el dolor habrá salido por completo. Uno. Me lo estoy empezando a llevar. No lo necesitas. Dos. Sigo retirándolo. Ya el maestro autorizó que lo hiciera. No lo necesitas. Preparada que va a salir por completo. Está saliendo, está saliendo, está saliendo, está saliendo. Tres salió. Observa si ya salió por completo. Siento más tranquila, más liviana. Entonces dale las gracias al maestro por haber autorizado. Gracias Padre Eterno por este alejo. Aprovechando que estás ahí con el maestro, quisieras pedirle algo más. Gracias. Protección para mis hijos, para mi nieto, por mi papá, por mi mamá, por todos. Cuando dices protección. Nos proteja, nos ayude, nos libre. Cuando dices protección quiere decir que no le suceda nada, nada, nada. Que nos cubra con un manto que no nos pase nada. No, 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 no. Nada. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Porque todo es un proceso de aprendizaje. Si así fuera, el mismo Jesús se hubiera puesto ese manto y ni los clavos le hubieran entrado en las muñecas. Ni ese martillo de ese soldado romano le hubiera hecho daño. Ni esa corona de espinas hubiera penetrado a su piel. Pero si eso hubiera sucedido, hoy no conoceríamos a Jesús. Lo conocemos precisamente por ese calvario. Si él hubiera muerto de gripa en una cama rodada de su familia, hoy sería un desconocido. Todo es parte de un proceso. Olvídate, tú puedes ser amiguísima del rector del colegio. Y tú le pides, rector, proteja con un manto a mis hijos, que no les hagan examen, que no los califiquen, que no los rajen. ¿Tú crees que el rector te concede eso? No lo concede, porque es que tus hijos tienen que pasar pruebas, tienen que estudiar, superarse. Puede ser la mejor amiga del rector, pero no te lo va a conceder. A Jesús hay que pedirle cosas posibles, no imposibles. Tú no le puedes pedir que aparte a tus hijos de las pruebas de la vida, porque no te lo va a conceder. Y como no te lo va a conceder, entonces después te vas a apartar de él. Ah, es que no me concedió lo que le pedí. Yo le dije que un manto protector de teflón espiritual, que todo lo que llegara a mis hijos resbalara. Y ya no creo más en Jesús. Y tal cosa, y empieza a renegar, y es que todo me sale mal. Claro, estabas pidiendo cosas imposibles. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Señor, que lo que suceda, yo sea capaz de apreciar el bien de eso que me sucedió. Los abuelos hace mucho tiempo decían, no hay mal que por bien no venga. Los argentinos lo dicen de otra manera con un tango. Muéstrame una mujer fea que yo le encontraré algo bonito. Y los chinos dicen, no hay mala suerte. Y tienen la historia de unos caballos. O la historia de un viejito en una playa. Mala suerte, buena suerte, solo Dios lo sabe. Amén. A Jesús no le pedimos el pan, porque si le pedimos el pan nos convertimos en pordioseros. En mendigos para siempre. No. Jesús, enséñame a ganarme el pan con el sudor de mi frente. Ahora, con ese amor que ya estás poco a poco creciendo en ese corazón, quiero que vuelvas otra vez a ese momento en el que estás con tu mamá. Yo quiero ver ya con qué actitud asumes esa cruz. Porque podemos hacer varias cosas. Yo también tengo un escenario mágico. podemos enviar a tu mamá para un ancianato y allá nos olvidamos de ella. Esas monjitas que la cuiden. Y a ti te consigue un hombre bien parecido o hermoso como yo. Y te vas a vivir ahora así bien bueno allá. Tirar en la playa boca arriba. Que las negritas te hagan trenzas con chaquiritas de colores en el pelo. Que luego te traigan sandía bien fresca, jugosa para ese calor del sol. Mientras tu mamá, nos olvidamos de ella en ese ancianato. Esas monjitas al final y al cabo hicieron votos de castidad, de pobreza, de obediencia, de sumisión. Que la cuiden. ¿Quieres que lo hagamos? Ella nunca quiso ir a un ancianato. No, no es el hecha. Lo que ella quiere es lo que tú quieras. Y yo no quiero. Yo a ella no le estoy preguntando. No, yo no quiero. Le estoy preguntando a Margarita. No, yo no quiero. Entonces ahora sí toma con amor esa cruz. Ve otra vez a ese momento con tu mamá. Yo quiero ver si lo que hay es una selva estrecha con barrotes negros. O un jardín lleno de flores. La veo con una luz así. Ajá. Como que una luz le llega así. Ajá, mira qué bonito. Mi papá está ahí al ladito. Ajá. Y yo estoy como así. Ajá. ¿Cómo te sientes? Como ella, sí. ¿Qué sensación tienes allí? De alegría, de tristeza. No, de alegría. De alegría. Entonces disfruta esa alegría, esa oportunidad que el maestro... Y yo a ella la veo como sonriente. Me está haciendo mala cara. Ajá. Mira qué maravilla. Mira lo que es la magia del amor. Ella cuando sufre, cuando sufre, cuando tiene mucho dolor, ahí arruga la cara. Le ve el dolor por encima. Ahí no está. Sí. Mira qué bonito. Mira la magia del amor. Dale las gracias a Jesús por haber operado hoy esa transformación en ti. Porque hoy ha renacido de nuevo en el amor. Hoy sales de aquí como él lo prometió. Una mujer nueva. Bueno, nueva tampoco. Tampoco exageremos. Que 56 años son 56 años. Pero que sales como nueva. Pero que sales como nueva así. Plena de alegría. Rebosante como una bebé. Como una niña que tiene un corazón de libélula transparente. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. Ajá. Qué maravilla. ¿Sientes que ya estás preparada para regresar? Ya no veo oscuro. Ya no ves nada oscuro. Ahora sí sientes que estás preparada para regresar a comenzar en esa segunda fase de tu vida futura. Que hoy empezó. Entonces ubícate en ese jardín que tanto te gusta. En ese paisaje con flores, pasto verde, pájaros amarillos, rojos. Una cascada de luz. Y dale las gracias a Jesús. Y prepárate que vamos a regresar. Comienza a preparar tu equipaje. En lo más hermoso de tu corazón, de tu alma. Comienza a preparar todos los regalos que vas a traer para ti, para tu familia, para tu mamá, tu papá. Para tus hijos. Abrazos, sonrisas, alegría, felicidad. Motivación. Disfrute de todas las cosas. Aire puro, fresco. Libertad ya de esos cigarrillos que antes te intoxicaban, te envenenaban. Ya, el solo recordar ese olor asqueroso que antes tenían los cigarrillos, te repugna, te fastidia el solo recordar eso. Ahora, voy a contar de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente. Al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche y cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás fácil y profundo hasta el otro día. A no ser que haya algún imprevisto a medianoche. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, más y más alegre, más y más positiva, radiante, libre, como una libélula transparente. Uno, comienza a regresar poco a poco, te sientes muy, muy feliz. Dos, sigue regresando, te sientes la margarita más feliz del jardín. Tres, sigue regresando, libera cualquier dolor o cansancio que hubiera en tu cuerpo, ya no lo necesitas, ningún dolor, déjalos ir todos, ningún dolor en tu cuerpo. Cuatro, te sientes como si tuvieras 15 años de alegría, de felicidad, de vitalidad. Cuatro, preparada que vas a despertar infinitamente feliz y cada día vas a estar más feliz. Cinco, despierta. Hola. ¿Cómo amanecieron? Muy bien, muy bien, cuéntenos usted cómo amaneció. Ah, supremamente bien. Ay, qué dolor que me dio en la cabeza. Uy, era un dolor acá. ¿Y en este momento tiene algún dolor? No, ya muy bajito. Ah, entonces si es pasado, ¿para qué? Ya déjalo, ya se fue. Yo también la tuve y la mantuve, pero ya no te tengo ni te mantengo. ¿Ya? ¿Pasada? Sí, sí. Cuéntenos, ¿qué más sensación tienes? Estuve en la casa, vi en el comedor. ¿Y cómo que vivencié todo eso? Sí. Yo vivencié el hecho de estar allá, vivencié cuando yo estaba como en un río, pero estaba muy pequeña, de pelito acá, un vestido blanco, lo que más recuerdo de eso, de toda esa, de toda esa experiencia. Eso recuerdo. ¿La sensación que tiene es agradable? Sí, sí, sí. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Ah, claro que sí. Para enseñanza de muchos, ¿permites compartirla? Tiene muchos mensajes, ahí no hay nada personal, nada que uno diga, una violación, nada de eso, todo muy bonito. Pero no me gustaría publicarlo. Le tapo la cara. Ya si no le ven la cara, ¿qué? ¿Qué es el mensaje? Yo le borro la cara, que queda así como lo que muestra en televisión, que no sabe quién es. Y es que la experiencia es muy, muy... Pregúnteles, deja un mensaje a las personas que se encierran como, se encasillan como en una prisión ellas mismas y no quieren salir. Y les sigues mucho que estaban encasilladas y... Ah, así estaba. Yo me veía como en una cueva y como si fuera un animal y que aquí había unos barrotes así. Muchas personas hacen lo mismo. Pero como que no querían salir de ahí. Entonces necesitamos convencerlas de que salgan así como usted salió hoy. Y como no tienen oportunidad de estar aquí, porque están en otro país, otra cosa. Entonces que por lo menos se les mueva ya ese corazón. No hay nombres. No hay el nombre y el nombre no hay apellidos. Margarita, ¿cuántas margaritas hay en un jardín? Ni de dónde, ni de nada. ¿Y cuántas margaritas me hay en pirámide? De cantidad. Cantidad. De que no haya nada contra mi privacidad. ¿Qué hay ahí de la privacidad? Que no haya nombre propio, que no haya información de mi vida. No hay nombre propio. Ni que los hijos, ni que el esposo se llamaba, que tal, que pa, ni que nada. Tampoco no se mentaron nombres de hijos. No. ¿Cómo llaman Horacio, Roberto? Hay muchos. Tampoco se dieron apellidos. En Nazaret había muchos Jesúses. Este era Jesús de Nazaret. No era el único. En ese pueblo, el único Jesús. Habían varios. Sí, desde que no se diga nombre completo, ni nada. No. Porque hay personas muy cercanas a uno que conocen su historia. Y hay personas alrededor que también tienen la forma de documentarse. Entonces, ah, ve la historia de Margarita. Ve tal cosa. Entonces, eso es lo que yo no quiero. La historia de una niña en una quebrada. Que no se publiqué nada así como comprometedor. A ver ustedes, ¿qué vieron? ¿Qué comprometedor hay? Porque ella estaba en otra dimensión. Sí, digo que el Nazaret decía que el Nazaret decía que el Nazaret decía que el Nazaret lo haya hecho sufrir. Esa es la parte que se puede borrar. Él la hizo sufrir a usted. Él lo ha hecho sufrir a usted. Y además el Nazaret está en esta dimensión. Yo me acuerdo que él me dijo eso. O sea, él ya primero no está en esta dimensión. El segundo pidió perdón. Ni contó nada que hubieran hecho ustedes dos. Y él simplemente le pidió perdón por lo que la hizo sufrir. Es lo bonito que hay. De resto, pues todo en la quebrada, la lámpara de ladrino, en un jardín mágico. Pero entonces, ¿qué mensajes se darían con respecto a esta experiencia? ¿No hay algo otros parecidos o iguales? ¿Sabes la pregunta usted que la entendió? No hay, no han habido experiencias iguales a la mía. Así tan cerca como usted, no, usted batió el récord. ¿Para poder ser publicado? No, de todas las que hay publicado, usted se ganó la medalla de oro. No. Oiga, no se hizo sudar. ¿Por qué? Casi que no la convencemos de que salga de esa prisión. No, estaba muy oscura, yo no veía nada. Pero es que está oscura, pero no quiere salir. Yo quería ver como esta luz, pero nada, eso era gris, gris, gris. Y no ponía a chuparse como para salir. No le daba como oportunidad. ¿Ves que es mágico? Usted puede transformarlo para rotar en rosas. No los transformaba. Usted los puede convertir en luz. No los convertía en luz, a pesar de que no le daba chances. Que eso es mágico. Y es su paisaje. Que lo logramos al final, sí. Pero así, con ese grado de terquedad, usted es la número uno. Muy bien. De la fecha de recuerdo que no la ha grabado. ¿Qué había sabido? Martes 30. Martes 30 de octubre de 2012. Ah, eso sí. No, estoy bien. Martes 30 de octubre de 2012. No estoy consciente. ¿Cómo se siente? ¿Qué diferencia hay entre la Margarita en este momento y la Margarita de hace... ¿Cuántas horas ya? ¿Tres horas? A ver. En este momento, yo siento tranquilidad. Siento que con respecto a mi mamá y a eso, el sacrificio es, pues, el sacrificio que uno dice, sufrir y eso, es porque tiene una connotación de satisfacción. Yo digo, se muere mi mamá y a mí me queda el consuelo de que hice lo que tiene que hacer. Hasta ahí vamos muy bien. ¿Pruya superada? Bueno, con respecto a que a mis hijos no les pase nada, igual era lo que usted decía, nadie puede voltear, pues, como la hoja de ahí, simplemente aquí la... ¿Pruya superada? Pues, es lo que está destinado y es lo que uno tiene que vivir. Como cuando uno el niño lo sobreprotege tanto que nunca le pasa nada. Hasta le hace daño. Y entonces, bueno. Ya interiormente ya uno irá viendo como... Como otra alternativa y como no sufrir tanto como por las cosas. No ponerles como la... Vamos muy bien. El cigarrillo más me volvió maluco. Perfecto. A ver, mostrémosle un cigarrillo. Uno. ¡Cójalo! No, me huele a eso todo. Pero va a superar. Por eso es que cuando no fuma la gente le dice, como huele maluco. Yo solo dije que córra lejos. ¿Qué más puntos será? Hasta ahora va bien. ¿Qué más tenía que cambiar la Margarita de hace tres horas? La inquietud mía era con respecto a que el darme hubiera perdonado. Yo le hubiera perdonado a él. Se sentía un rencor. No lo vi. No lo vi. Pero solamente... Pero simplemente sentí pues como que algo así. Como estaba en esa oscuridad y en esa oscuridad. Nunca hay pues como luz ni cosas de esas porque yo estaba en la oscuridad. O sea que tenemos una Margarita que renace ya con nueva vitalidad, con nueva motivación. Sí, exactamente. Se logró el objetivo. Que no fue fácil, sí. Pero se logró. Hasta ahora va ganando usted la medalla de oro. Ah, bueno. La consulta está gratis. La consulta está gratis. Medellín, 19 de diciembre del año 2012. Vamos a escuchar un testimonio que nos van a dar acerca del cigarrillo. El cigarrillo. Dime qué fue lo que pasó. A ver, doctor. Pues la vez que vine, que estaba humando mucho, pues el día que vine de Oripulto salí de aquí sin ganas de humar. Y no lo he hecho humar y no me provocan. ¿Cuánto tiempo haces eso? Dos meses. Ahora el 30. El 30 de este mes ha gustado dos meses ya. ¿Dos meses? Dos meses. Bueno. Y tú me vas a decir algo también. También hay mi hermana que vino con él el mismo día y tampoco volvió a fumar. Y dice que sin ansiedad y sin depresión no le dio nada, sino que como si nunca hubiera fumado. O sea que tu hermana tampoco volvió a fumar hace dos meses. Las dos veces no fumáis también. Y entonces yo dice que en cualquier momento también viene aquí. Pero para otras cosas. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Incluso de la hipnosis. Y me encantó este curso. Gracias, Aurelio. Gracias, Domenico. Gracias a los que lo pusieron. Porque el libro que usted nos dio, que está gratuito en internet, también cosa que no mucha gente hace. Tiene todo, de lo poquito que aprendí aquí y allí. Ese está todo junto, todo. Y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos. Hasta la vida, al universo, de ustedes y a todos ustedes. Que fue una bendición conocerlos a todos. Bueno, despido y invítalos a los cursos. Muy bien. Otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar los simples, los sencillos, como decía Alberto. Que puede llegar a ser usar este método. Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos, el próximo... Bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? ¿En Madrid? En Madrid, Ecuador, Montreal, posiblemente Miami, y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su cupo en el sitio aureliomejía.com Y pueden ver los vídeos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía pone en canal o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet, o el canal de YouTube que es Domenico Leone Hipnosis. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!